Quédate un poco más, otro ratito, quiero tenerte aquí, muy poquito a mi peso, sin que me digas nada. Tanto tiempo esperé, si supieras por qué, cariño mío, que feliz momento, por eso yo te dejo, de una vez conmigo. Tanto tiempo esperé, si supieras por qué, cariño mío, que feliz momento, por eso yo te dejo, de una vez conmigo. Tanto tiempo esperé, si supieras por qué, cariño mío. Tanto tiempo esperé, si supieras por qué, cariño mío, que feliz momento, por eso yo te dejo, de una vez conmigo. Tanto tiempo esperé, si supieras por qué, cariño mío, que feliz momento, por eso yo te dejo, cariño mío. Tanto tiempo esperé, cariño mío, que feliz momento, por eso yo te dejo, cariño mío. Tanto tiempo esperé, cariño mío. ¡Alej!